Y dos delincuentes hicieron un hueco en la pared de una tienda de productos de belleza en la Florida y cargaron con 50 pelucas valoradas en casi 12 mil dólares. El dueño dice que hace dos días les robaron 20 mil dólares en pelucas de otra de sus tiendas, así que podría tratarse de la misma pandilla de delincuentes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.